Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo del motorsport mundial y bueno, esta tiene que ver con la participación del asturiano Fernando Alonso en los primeros libres de la Indy 500 y bueno, y ha sido un esperanzador comienzo del automovilista asturiano en estos primeros libres de las 500 millas de Indianápolis y bueno, el otro español, el catalán Alex Palu, tuvo una destacada actuación y bueno, y veo que ahora sí McLaren estuvo preparada de verdad para enfrentar esta edición 2020 de las 500 millas de Indianápolis y por sobre todo, su actuación está siendo mucho mejor que la del año pasado y bueno, y en cuanto al asturiano Fernando Alonso, bueno, lo sigo apoyando para que gane este año Indianápolis y así obtenga la triple corona y bueno, y así espero que, y espero que, y a él también lo veo bien preparado para esta ocasión y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar de aquello, bueno. Bueno, como sabemos, la edición 2020 de las 500 millas de Indianápolis comenzaron de forma oficial este miércoles 12 de agosto, quincena en la que se va a concentrar toda la acción que acostumbra vivir el estado estadounidense de Indiana a finales de mayo, como siempre ha sido. Bueno, bueno, esta jornada se dividió en tres partes, una para los competidores catalogados como veteranos, otra reservada para los test de refresco y de pilotos debutantes, en la que se enrolaron tanto el catalán Alex Palú como el asturiano Fernando Alonso en una tercera ronda, en la cual rodaron junto con los 33 corredores inscritos. Bueno, bueno, estos dos automovilistas españoles respondieron de manera adecuada a los requerimientos de sus test como el resto de los mismos corredores y bueno, siendo considerados aptos para la competencia. Bueno, siguiendo el guión previsto, la velocidad media fue considerablemente más lenta que en otras temporadas, quizás algo más de lo previsto dada la experiencia del Aeroscreen con gran afectación aerodinámica. La organización ya había reparado en eso e irá liberando potencia a través del turbo a medida que vaya avanzando el evento automovilístico para que tenga una velocidad similar a la de las ediciones anteriores. Bueno, en una sesión sin incidencias, más allá de algún roce con la pared sin más consecuencias que una mancha negra en el mismo y dos neutralizaciones para rescatar un vehículo que está parado en la zona de pits y otra para inspeccionar la pista, los equipos mostraron estrategia de dispares. Bueno, los que rodaron mucho, como evidencia las 124 vueltas del australiano Will Power, ganador de la edición 2018, o las 129 del sueco Marcus Eriksson, y quien rodó poco, como en el caso del brasilero Tony Canan, o seis vueltas más, o incluso del asturiano Fernando Alonso, que se quedó a 29 giros. Bueno, y es que el competidor asturiano mostró velocidad desde un principio colocándose fácilmente en el quinto lugar, con una velocidad media de 223,238 millas por hora, cerca del mejor promedio del día, marcado por Heinz Clive, con 224,526 millas. Sin embargo, el asturiano Alonso ya avisó que había mucho en lo que había que trabajar, porque el aeroscreen afecta bastante en el comportamiento, ya ha habido que buscar una configuración adecuada. Bueno, como sabemos, el español afirmó que ya está satisfecho, diciendo que la velocidad estaba ahí, y si bien fue bastante expresivo en sus comunicaciones con el muro, alejado de los micrófonos. Bueno, también es destacable la actuación del catalán Alex Palou, que fue de largo el mejor rookie del día. El español fue octavo, con un promedio de 223,128 millas por hora, sintiéndose cómodo a pesar de su falta de experiencia, tanto en los óvalos como especialmente en este mismo, en el de Anápolis. Y la actividad va a continuar en la pista mañana jueves. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.